La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, continúa presentando una favorable evaluación posoperatoria. El examen neurológico es normal, como lo fue durante toda la evolución desde la neurocirugía. Al cumplirse el mes de la intervención, se hará una nueva neuroimagen de control y se reevaluará la situación médica para el eventual otorgamiento del alta neurológica y neuroquirúrgica. Desde el punto de vista clínico y cardiológico, ha mantenido su evolución favorable con resultados de estudios de laboratorios normales y sin manifestaciones cardiovasculares dignas de mención. Este parte de la Fundación Favaloro lo firman el doctor Facundo Manes y Gerardo Bozovic. Muchísimas gracias muchachos.